Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Gracias por venir a mi cumpleaños. Bueno, felicidades. Gracias, muchas gracias. Bueno, ¿cómo la estás pasando? Bien, 20 y largo, no, 31. ¿Todo bien? Bueno, acá, concurrida la fiesta. Sí, vinieron todos, vinieron todos. Hoy hice una cena, era íntima y se expandió, se fue agregando gente y la verdad que estuvo muy bueno, vinieron todos. Pues lo vemos a Caire, lo vemos allá a Charlotte, también. Sí, vino a Caire, vino a Charlotte, vino a Morla, vinieron todos mis amigos, mi socia de Natalia, mi personal trainer, mis amigos del colegio, mis amigos de Klua, mis amigos de Kika, mis amigos de Tora, Héctor, todos, vinieron todos. Cristian Villalba, lo vemos ahí también. Cristian Villalba también, Cristian, Zizardo, todos, vinieron todos. Bueno, ¿cómo estás che? Bien, muy bien, muy bien, muy bien. Festejando tranquilo acá, va a estar ahora bien. Y me iba a ir a Miami porque me llamó Ford y me dice, ahora se cumple Ford, ya empezó el cumple Ford. Ricardo, te quiero mucho, feliz cumple. Termina el mío y empiezo el de él y le digo, boludo, no estás en mi cumpleaños, perdón. Y me dice, no, porque estoy esperando que le llegue otro auto, porque se compró otro más, se compró. Impresionante. Se compró un Corvette increíble azul. Me está esperando otro más, amarillo, un terrible, un terrible auto también, así que está esperando otro auto más. Yo hago que hagamos los autos y me vuelven locos. Los veo en la foto en el Twitter y le digo, quiero esa foto. Y me iba a ir mañana, mañana. Los invitó a Farini y a mí, nos íbamos a ir con Leo, mañana a Miami y no nos fuimos. Bueno, pero mirá, qué visita que tenemos acá. Ay, mi bebé, boludo. Bueno, tuve un hijo. No, es Valentino. Le dijo a mis amigos de Martín y de Leila, los quiero mucho. Este, el bebé, el boludo, vino a festejarme y el cumple conmigo también. Hoy estuve con mi sobrino también toda la tarde, que no se pongan a hacer cosas. Y nada, me voy por allá a Miami y no puedo, porque tengo que trabajar. Me iba a ir por dos días para el cumple de Ricky y no me fui. Vino XT también, que está recuperado. Marcelo, vení acá. XT, vení. Está XT. Caire, Caire, vení. Te presento a mi hijo, Caire. Caire, mi hermano de la vida, vino a mi cumpleaños. Acá estamos. Con mi hijo te presento. Acá están mi hijo y conociendo al Lele. Vino Hernán, vinieron todos. ¿Cómo fallarle a una persona con los códigos de mi amigo Hernán? La humildad, el barrio. Buen tipo, buena gente. De buena familia. Nos conocemos hace mucho. Así que no voy a faltar, obviamente. A ningún cumpleaños. Si me invita, viste. Si no me invita, no. Bueno, esta vez me invito, tuve la suerte. No puedo pagar esta mesa. Muy bien. Somos los dos escorpianos. El viernes cumple él. El ocho cumple el cuatro, el ocho. Así que tenés doble fiesta. Doble fiesta. Arielito querido, el ocho te quiero conmigo. Vamos, te va bien. El ocho conmigo. Gracias, Carlos. En Coyote de Olivo. Es mi hermano de la vida. Te esperamos todos. Son muchos años. ¿Qué podés hablar ya que te tenemos acá? Contale el programa. No, no, no. Arranca o no arranca el programa. Arranca en mi cumpleaños y hablamos. Bueno. Te va a contar después. Se hizo largo, ¿no? Y vino aquí usted. ¿Aquí usted? ¡Baby! ¿Para quién eres? No, está acá la diva acá. No soy Charlotte. ¿Se creen que es Charlotte? ¿Baby? ¿Tiene el chula? No, que se mejoró. Que se mejoró. Estuvo mal. Este cumpleaños mismo mejoró. ¡Es la primera salida que hace! Es verdad. No fue para nadie. No fue de ningún lado. Después del principio se ve que tuvo. Y yo lo... Lo amo. Y está acá conmigo. Estoy bien. La verdad que estoy bien. ¿Cómo estás Marcelito? Se preocupó mucho la gente. La farándula también. Todos. Hoy vino Mori a verme al local. ¿Qué es eso? La Loli. Siempre en contacto conmigo. Toda mi gente. La verdad. Que un... Todos divinos. Pero lo más importante es mi familia. La verdad que mi familia estuvo al lado mío. Mi hijo. Mi pareja. Todos. La verdad que estaban todos al lado mío. Y bien. Y hoy vine para acá. Me escapé y me vine. Me faltó nada más que la Jai. Que no pudo venir. Que tuvo un inconveniente con... Con el auto. No, no pudo. No pude dejar al niño. Nadie elijo. A Valentino. La adoro. La amo. Y Marcelo estoy muy contento. Y viene mi próximo trainer. Y Alexis. Mi trainer. Mi trainer. Mi trainer. Mi trainer que me hizo bajar. 10 kilos. 10 kilos. Body check. Estamos tratando. Estamos tratando. Estamos tratando. A todos. A Marcelo. A tienda Villanoel. A tienda Ford. Y para las chicas es un muñecazo. O no. A tienda Ford también. Le hacen el cross a Ford. Cristian. Cristian vení. No quiere una nota. No quiere una nota. Vení. Cris. No quiere una nota. No quiere una nota. Phu. No quiere una nota. No quiere una nota. no quiere un nota. No quiere una nota. Voy a todos ir a و space. Vamos a ir a saludar luego. Lo vamos a ir a la salud siempre. Lo voy a hacer. Lo voy a hacer nunca, lo voy a hacer. Lo voy a hacer ser ya que luego siempre cuando Trump no veo nada. Por favor. Hoy te va a la princesa porque vamos a ir a salir. a todos mis amigos mis amigos de trabajo mis amigos de colegio todos ya, visito María, saluden todos Maki número uno mis socias, Atalia Román la jefa de prensa de Folk mis abogados, todos vinieron todos, Marcelo, Aguado todos, un genio todos, vinieron todos, todos mis amigos todos, yo estoy muy contento Mauricio, los chicos, Perónimo Priscila, ya saludá Priscila que se volvió a enamorar vamos por más lo hicieron todos, muchas gracias por venir en serio, Juanita, yo voy a hacer por estar siempre en los momentos de mi vida, gracias, hermano, muchas gracias ¡Bravo! ¡Bravo! voy a hacer por estar siempre en los momentos y Jae por que la juicer veo tú la fe ¡Bravo! 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 ¡Abro, millita! ¡Me mancharon todo! ¡Eso es el amor para el mar! ¡Salude, salude! ¡Entra cámara! ¡Entra cámara qué! ¡Me di un pico, maldísimo! ¡Acá! ¡Dá un beso! ¡Ah, bueno! ¡Gracias! ¡Oh, piquito ahí! ¡Me ves a loco! ¡Gracias! 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 ¡O el mundo! ¡Me quiero! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Felicidades! 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 ¡Oh, me mancharon! ¡Salude a todo el mundo! ¡Muy contento estoy! ¡Muy contento! ¡Muy feliz! ¡A todos mis amigos! ¡No faltó nadie! ¡Faltó máquina! ¡Esto! ¡Muy feliz! ¡Muy feliz! ¡Mi socia! ¡Muy feliz! ¡Muy feliz! ¡Estoy muy contento! ¡Mi familia festeja el mediodía! ¡Y ahora con todos mis amigos! ¡Así que estoy feliz! ¡Gracias! ¡Anoche sigue! ¡Anoche sigue! ¡En Concaire, en Pinar de Rocha! ¡Vamos todos a Pinar de Rocha! ¡Vamos todos por allá! ¡Bueno, Fernando, ¡Felicidad! ¡Felicidades! ¡Para la grabbed